La primera canción se llama Domingo. Hoy no nos queremos levantar, se nos hace agua la piel. Nos queremos caer, caer, caer. Mis zapatos rojos siguen tus pasos, tus pasos. Hoy no tengo ganas de fumar porque muy azul está el cielo. Hoy la vida está en colores, en dos cuadras la vida. Victoria sin cadena. Hoy la vida está en colores, en dos cuadras la vida. Victoria sin cadena. Tu mano no quise soltar. No hacía frío ni calor. No me voy a olvidar de tus ojos cuando se perdieron en la esquina. Hoy no nos queremos levantar, se nos hace agua la piel. No queremos caer, caer, caer. Hoy la vida está en colores, en dos cuadras la vida. Victoria sin cadena. Hoy la vida está en colores, en dos cuadras la vida. Hoy la vida está en colores, en dos cuadras la vida. Victoria sin cadena. Hoy la vida está en colores, en dos cuadras la vida. Hoy la vida está en colores, en dos cuadras la vida. ¡Ban!